Música Este es el lugar donde la verdad es un abrazo de lo conquistar Imagínase un viejo rey, un lienzo olvidado de la pared No lo querés, no lo des, arde, arde, que arda bien El cuento del esclavo y su rey Oh, arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por parte No vas a caer, soy rica también No hay raza en el pecho ni en la piel Callada por nacer, historia de Babel Y la vergüenza de tu tiro a su clave Será que no, no querés, no lo des Arde, arde, que arda bien El cuento del esclavo y su rey Oh, arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por parte Y no hay hogar, si no, si no hay calma No hay hogar, si no Y no hay hogar, ay, arde, que vuelva a arder ¡Suscríbete!